Mi empresa en Colombia. Es una panadería internacional y da cabida a todo aquel que quiera venir a probar. Hola, yo me llamo Daniela Beltrán. Mi negocio se llama Cachito Mío. Soy venezolana. Cuando llegué a Colombia, sentí la inquietud de que mis chicos estaban creciendo, quizás sin el recuerdo gastronómico de esa panadería que dejamos allá cuando nos fuimos. Para mí, haber hecho nacer a Cachito Mío acá, es como una ventana de proximidad que nos acerca a los dos pueblos. Yo quizás en un tiempo atrás, yo nunca me hubiera imaginado que este sitio estuviera, que tuviera la aceptación que tiene por las personas que vienen. Lamentablemente no estamos en una vida principal, sí, y eso sí es un poquito también retador. Pero es eso, es como tener la confianza en uno mismo para uno poder entender que si uno se propone y uno se prepara y con profesionalismo ofrece de una manera que abre la puerta a querer degustar simplemente porque encuentro que es rica, de buena calidad y no porque tenga una bandera al lado que nos caracterizara, sino que este pudiera ser un lugar que fuera para todo. El colombiano que viene...